Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar por Copa Libertadores, el equipo Guaraní-Paraguayo frente al Independiente Santa Fe de Colombia, esto se va a jugar en el Estadio Defensores del Chaco vamos a las estadísticas de los equipos, solamente damos la estadística del 2016 lo más anterior no nos estamos fijando ya Guaraní el último partido lo empató con Cerro Porteño de local 0 a 0 había perdido 1 a 0 allá en Bogotá, en Colombia, perdón, 1 a 0 con Independiente un recuerdo de resultado igual, de visita 1 a 0, no es mal resultado después había perdido 3 a 0 con el Deportivo Capital 29 de Enero y había perdido también con Nacional 2 a 1 el Independiente del Valle viene a ganarle 2 a 1 al Deportivo Cuenca por la Liga de Ecuador de ganar 1 a 0 al Guaraní, son los únicos dos partidos de este año que jugó por supuesto el único enfrentamiento entre sí lo ganó el Independiente 1 a 0 la semana pasada por el partido de Ida formaciones Guaraní Alfredo Aguilar, Eduardo Filipini, Juan Patiño, Julio César Cáceres, Edgar Aranda, Juan José Aguilar, Marcelo Palau, Jorge Mendoza, Néstor Camacho, Hernán Rodrigo López, Iván González, Fabricio Baza, el Independiente de Valle va a ir con Librado Ascona, Cristian Núñez, Arturo Mina, Luis Caicedo, Carlos Cuero, Mario Risotto, Shefferson Orejuela, Brian Cabezas, Junio Zornosa, Julio Angulo y José Angulo los de Repeto creemos que el partido para nosotros termina empate termina empate lo vemos con poco juego al Guaraní le falta a su jugador fundamental ya sabemos que es Santander no creemos que el Rorro López lo pueda reemplazar de la misma manera así que creemos que un empate a 0 o a un gol es el resultado de este encuentro recordemos con un empate a 0 a 1 o perdiendo 2 a 1 el Independiente tiene que marcar solamente prácticamente para clasificarse pero bueno vemos apenas un empate y bueno en caso de que de que haya algún gol el gol lo va a anotar José Angulo así que veremos cómo va la feria cómo nos va en este encuentro y cómo les va también a los equipos que quieren entrar en la fase de la Copa Libertadores nada más por este partido enormes gracias por estar ahí comenten, compartan abajo están las vías de comunicación también en descripción nos vemos en la próxima enormes gracias chau 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 Gracias.